Cuéntanos un poco, porque has pasado unos años un poco complicados para ti, explícanos un poco cómo te sientes y cómo vuelves a la competición. Bien, han sido unos años duros pero no solo para mí, también para todo el mundo con todo lo que ha pasado, pero en mi caso venía de una lesión que se complicó cada vez más y al final me operaron y bueno, la rehabilitación ha costado un poco. Y al final pues rehabilitando, rehabilitando, hemos pasado de hacer este trabajo de fisioterapia y de médicos, a empezar a entrenar otra vez, a sentirme bien y pensar en positivo, en ser ambiciosa y decir, bueno, estoy corriendo pues yo me quiero colgar un dorsal, ¿no? Y nada, me planteé correr los cien kilómetros de la otra Pirineo, que no es poca cosa, pero es una carrera que me la conozco y bueno, pienso que he entrenado, estoy preparada, estoy, me siento muy fuerte y pienso que si hago las cosas bien hechas tiene que salir bien. ¿Qué objetivo tienes para esta carrera? Es curioso porque todo el mundo me pide lo mismo, ¿no? Parece que la gente tiene ganas de ver a Nuria Picas en el Podio. Para mí el éxito es salir, es estar en la línea de salida. Piensa que este proceso ha sido muy duro. Vengo de no poder correr más de ocho minutos el mes de enero a plantearme una carrera de cien, ¿no? Por lo tanto, para mí, y ahora sí que a veces se dice, pero en este caso es cien por cien, ¿verdad? Es un éxito estar ahí. El podio es un sueño, no sé, no tengo ni idea, esto ha evolucionado, la gente está muy fuerte, cada vez hay más chicas que salen más bien preparadas. Yo no sé, no tengo, tampoco sé mucho el ritmo que voy a tener a partir del kilómetro sesenta, o sea que es una incógnita. ¿Quiénes han sido tus mayores apoyos en los momentos duros? Está claro que la pareja, la familia y gente que siempre ha estado allí, ¿no? Como es el caso del entrenador, Eduard Barceló, la nutricionista Sandra Sardina, sobre todo los médicos, empezando por Jordi Vega, que es quien me operó, a Xavi Gasol, un pilar para mí, y Albert Carrera, otro oficio. Hay mucha gente a mi lado que sabe lo que ha costado esto, amigos sobre todo, Pau Partulo, Pau Zamora, Biel, los que están siempre, ¿no? Hay mucha gente que me ha cuidado muchísimo, que me lo ha hecho creer, pero pienso que el trabajo ha sido muy mío, muy interno, de mí, de mi pareja sobre todo, que ha sabido estar ahí, aguantar los entrenos en verano, que son duros, y bueno, al final, nos hemos plantado la línea de salida. Me hablabas sobre la pandemia, ¿no?, que es un momento duro, bueno, ha sido un momento duro para todos. ¿Cómo te ha afectado a ti en tu proceso de recuperación? Ha afectado muchísimo, porque piensa que a mí me operaron, la pandemia fue en el mes de marzo, y me operaron, pues, quince días antes, y esto me ha afectado muchísimo, la pandemia ha pasado factura, porque la rehabilitación no fue la más adecuada, nos encerraron en casa y yo tenía que rehabilitar, tenía que haber sido un proceso a base de constancia y asimilar y progresar, y se fue todo un poco al traste, ¿no?, y aquí pasó factura, ¿sí? ¿Qué has aprendido sobre ti? Bueno, sobre mí he aprendido que soy una persona muy luchadora, que también un pelín arriesgada, porque me he metido en un berenjenal auténtico, porque yo ya lo tengo bastante todo hecho y ahora dices, ¿y por qué no?, sabiendo que no sé si podré acabar esto, ¿no? Por lo tanto eso, ambiciosa, luchadora, me gusta el riesgo, y también, bueno, amo este deporte, por lo tanto hay que luchar por estos sueños, ¿no?, y quizá alguien se hubiera quedado en casa con sus dolores, pues yo salgo y a ver qué pasa, y bueno, sí, si sale bien, pues será cojonudo, si sale mal, pues nada, ya sabía que hay que correr un riesgo, sí, pero bueno, se hacen los deberes, los he hecho, si sale mal, mala suerte. ¿Y cómo viviste el récord de Kilian Jornet en Montblanc? Hombre, lo viví al minuto, es una carrera que... La ultradale de Montblanc es el sueño de cualquier corredor y es un aparador, ¿no?, para el mundo y las personas que nos gusta este deporte. Viví la carrera, vamos, me fui a dormir súper tarde, me levanté a las 6 de la mañana para seguir el streaming en directo, y bueno, una pasada el récord de Kilian, y no solo Kilian, también estuvo Blanchard que bajó de las 20 horas, una cosa que parecía casi imposible, pues estos dos corredores... ¡Ojo, eh!, que no se dice rápido esto. ¿Qué opinas sobre Kilian Jornet? Hablamos sobre él, ¿qué opinas sobre el sistema deportista? Bueno, que es que es un referente, ¿no?, es el referente, es una persona única, solo hay uno, y es él, y además que no deja de sorprender, ¿no?, a veces piensas, bueno, Kilian, es que esta vez ya basta, ¿no?, y va y te baja las 20 horas y además pasándolo mal, es que es... pienso que es fuera de toda lógica lo que hace este chaval, es impresionante, y es pura inspiración para todos, es... quizás, Kilian, pienso que también ha ayudado a que yo también esté en la línea de salida de la Ultra Pirineo, ¿eh?, el próximo 1 de octubre, ¿por qué no? Y en una entrevista he leído que decías que ahora entrenas diferente, ¿nos podías explicar un poco en qué consiste ese entreno que haces ahora y qué diferencias tiene con el que igual hacías antes? Pues es muy simple la respuesta, han pasado 5 años, yo soy 5 años mayor, con lo cual estamos ya un poquito a contrarreloj, ¿y qué pasa?, pues nos tomamos las cosas un poquito más en serio, antes había mucha calidad, vivía un poquito de la inercia de ir ganando carreras, y ahora la cosa está más complicada, por lo tanto hay que dar el 100% en cada uno de los entrenamientos, en cada una de las recuperaciones, en cada una de las sesiones al fisio, comer bien, beber bien, hidratarse, estar tranquilo en la vida, bueno, si hubiera hecho esto quizás cuando era profesional, igual hubiera obtenido mejores resultados o no, pero ahora me he cuidado mucho, más de lo que estaba acostumbrada. Pero queremos saber, ¿qué da Nuria para rato? Bueno, no sé, no lo sé, de verdad me lo preguntan y después si te sale bien, a ver, vamos paso a paso, a ver qué pasa el próximo domingo, acabar será un éxito y a partir de ahí voy a plantearme muchas cosas, no sé, igual, es que no sé, no tengo ni idea qué va a pasar, de verdad. Y volviendo un poco a la presentación, me ha gustado mucho el momento en el que te han destacado como un referente femenino en el mundo del deporte en general, ahora tenemos la suerte de ver tantísimos referentes femeninos, sobre todo con el tema del fútbol femenino, ¿tú siempre has sido consciente de esa responsabilidad que tenías? Sí, llega un momento que te sientes un referente, porque la gente pues te lo hace sentir y piensas que, bueno, que eres como un poquito un aparador y tienes que hacer las cosas bien hechas, dar ejemplo y hacer que esta gente que sube y que te sigue y que te admira, pues puedan aprender cosas de ti y esto es muy bonito, ¿no? Vale la pena tener referentes, nosotras no teníamos referentes, Nosotras nacimos en este deporte relativamente joven y aprendimos a base de caídas y de victorias y de todo y ahora pues está muy bien que haya referentes y que te marquen este camino, ¿no? Y es muy bonito. ¿Qué te parece lo que ha logrado el Barça femenino y Alexia Putellas socialmente? Pues despertar a muchas chicas que quizás no sabían que esto existía y hacerles ver que tienen una futbolista dentro de ellas o quien dice futbolista pues en el mundo del básquet, del tenis, etc. Y que las chicas tenemos mucho potencial y que ha sido brutal, muy positivo a nivel de deporte femenino, ha sido un lanzamiento que faltaba, sí.